Música Esto es PDVSA la Estancia al Día, Abril, Mes Santo, Sabanero, de Trapiche y Llano, Arpas, Maracas y Contrapunteo. Disfruta de todas las expresiones de este género musical en el Festival de Joropo 2012. A continuación, nuestra cartelera de actividades. Conciertos El viernes 20 a las 7 en PDVSA la Estancia, disfrutaremos de las mujeres del Joropo Tullero, la Periquita de Miranda, la Gabancita y la Mensajera del Tui. Y como actividad de zona urbana, el viernes 20 a las 7 en Sabana Grande, estaremos roqueando con Radio Candela y El Pacto, traídos desde el Estado Lara. El sábado 21 a las 4 en PDVSA la Estancia, el Joropo Central está a cargo de los padrotes, Brígido Ríos y el Perico de Miranda. El domingo 22 a las 11 en PDVSA la Estancia, nos dejaremos llevar por el ritmo de la bandola, la guitarra y el arpa de la mano de los triunfadores de Huarico, de expresión mirandina y de yustar dilaza con José Miguel Arteaga. Y en Plaza Venezuela a las 5 y 30, damos inicio al segundo concurso nacional de baile de Joropo Central y le brindaremos un merecido homenaje a Don Pedro Rivas. Y para los más pequeños, las actividades infantiles. El sábado 21 a las 2 en Sabana Grande, continuando con el primer festival infantil de Joropo, presentamos a los niños de oro del Joropo Central. Y en Plaza Venezuela a las 6, vuelven a presentarse los prodigiosos niños de oro del Joropo Central. El domingo 22 en Sabana Grande a las 2, les daremos la bienvenida a la agrupación de Joropo Infantil Puro Folclor. Y en PDVSA la Estancia a las 3, continuaremos con el talento de los niños de oro del Joropo Central. Todas nuestras actividades son gratuitas. Conéctate con nosotros a través de la línea telefónica 0800-SIEMRA. La página web www.pdvsalestancia.com Facebook PDVSA la Estancia Oficial En Twitter, arroba PDVSA la Estancia Y visita el canal en YouTube PDVSA la Estancia 1. Actívate en nuestra próxima edición de PDVSA la Estancia al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!